Nalgones, el día de hoy vamos a robar autos millonarios del área 51 en GTA V Esto va a ser una maldita locura, así que dejen su like, suscríbanse, vamos con el video Ok, estoy aquí con Franklin en esta antena porque no tengo idea de donde es el área 51, ok A ver, es un área secreta, obviamente no sé dónde está Pero no se preocupen porque vamos a encontrar la ubicación y vamos a robar todos los autos extraños que estén ahí ¡Vamos para allá! La verdad es que me da mucha curiosidad saber qué tipo de autos hay en el área 51 Puede que haya autos del futuro, autos alienígenas No sé, pero definitivamente no son autos normales, son autos muy extraños Bueno, el escáner me trajo aquí a... ¡No! Este animalito no, no, atropellé un animalito No, lo siento Bueno, el escáner me trajo hasta aquí, hasta la punta del monte Chilead Y estoy viendo que hay muchos helicópteros y mucha seguridad, no sé qué está pasando Hola amigos, buenas noches ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta seguridad? ¡Aléjate de aquí! ¡Un ovni acaba de chocar en el monte Chilead! ¡Hay un ovni aquí! Yo quiero ver eso, con permiso ¡No puedes pasar! ¡Solo personal autorizado! Ah, me tuve que disfrazar de militar para poder pasar desapercibido Con permiso amigos, yo también soy militar Vengo a revisar qué pasó con el ovni No sé si yo soy muy bueno o la policía es demasiado tonta Literal cualquier persona con un disfraz de policía Se puede colar a esta escena del crimen con aliens Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Creo que aquí está el ovni Literalmente se estrelló un ovni aquí en el monte Chilead Oigan, me quiero subir A ver, creo que esto no es el área 51 No sé por qué el escáner me trajo aquí, pero supongo que tiene relación Miren, si trato de subirme automáticamente me levanta y estoy como flotando ¡Ay, ahí hay otro ovni! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Franklin, cuidado ¿Qué vamos a hacer? Son demasiados Tenemos cinco estrellas Oigan, yo solamente estaba de curioso Solamente quería ver el ovni ¡Ah! ¡Se cayeron! Mira, mira, mira ¿Cómo se están cayendo los del SWAT? ¿Qué pasa si le disparamos directamente al ovni? ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Cuando le disparo al cohete se pone invisible ¡Qué locura! ¡Déjenme en paz ustedes! Yo solamente quería ver los aliens ¿Qué pasó? ¡Ay, un calvo! Claro que sí, no pueden faltar los calvos para que me arruinen el día Supongo que el helicóptero sí le puedo disparar Ese no desaparece como el alien Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? ¿Por qué hay un pato ahí? Yo quiero subirme en el pato ¡Espera! ¿Qué carajos? A ver, a ver, ¿nos podremos subir? ¡Ah! ¡Creo que sí nos podemos subir! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡El pato vuela! Ok, no sé si esto cuenta como un vehículo alien del área 51 Pero... ¡Me quiero robar este pato! ¿Por qué estaba encima del alien? ¿Qué carajos? ¿Será algún vehículo que trajeron los aliens del espacio? Esto es muy extraño De verdad, no sé qué está pasando ¡Ay, qué pasó! ¡Aléjense de mi pato! ¡Me largo de aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es mi pato! ¡Mi pato! Bueno, comenten si ustedes creen que esto es una especie de coche alienígena del área 51 No sé si cuentan, pero igual me lo robo Creo que es un muy buen primer auto para este video Además, ya estamos perdiendo a la policía Solo que es un poco difícil controlarlo, la verdad ¡Hola, amigo! ¿Te gusta mi pato? ¡Ah! Vine al taller Quiero ver si puedo tunear de alguna manera a este pato ¿Se imaginan que le podamos poner algún turbo o algo así? ¡Oh! ¡Creo que sí se puede! Ok, estoy tratando de tunear el pato lo más que se pueda ¿Qué carajos? Estamos tuneando un pato Voy a tratar de dejarlo muy poderoso Ok, se supone que ahora el pato es más rápido y está tuneado ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Por favor, ayúdenme! Oigan, ustedes dos, no se queden ahí parados ¡Ayúdenme a sacar el pato! Oigan, ¿podré subir alguna chica en este pato? Sería muy gracioso, la verdad ¡Hola, chica! Tengo un pato ¿Quieres subirte en mi pato? ¡Ey! ¿Por qué se va? ¡Se pone exigente! ¡No! ¡Lo siento! Bueno, creo que ya fue suficiente diversión Vamos a dejar el pato por aquí Trevor me prestó su aeropuerto para dejar aquí mis autos del área 51 ¡Y mi pato! El pato es lo más importante A ver, pero yo quiero saber su opinión ¿Ustedes qué opinan de este pato? Es increíble, a mí me encanta Pero bueno, hay que seguir buscando Porque todavía no tengo ni idea de dónde está el área 51 Y de eso se trata el video Oigan, pues sigo investigando la ubicación del área 51 Y el escáner me trajo hasta esta montaña No lo sé, estamos en medio de la nada Tiene sentido que aquí esté un área 51 secreta de aliens y cosas extrañas Si no me equivoco, creo que este es el desierto donde buscamos autos abandonados, ¿no? Solo que ¿Cómo vamos a subir? ¡Ah! ¡Franklin, cuidado! Va a ser un poquito escalar hasta ahí Creo que voy a necesitar el helicóptero 12 segundos después Oigan, pues al final sí tuve que ir por el helicóptero Porque no encontré la manera de subir a esa montaña Pero miren, ahí estoy viendo algo enterrado en esa montaña No sé si esta es la entrada al área 51 ¿O qué es esto? Esto es muy extraño Son como alas o puertas Esto es la entrada Pero ¿Cómo me meto? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Creo que aquí se buggeó un poquito el juego A ver otra vez ¡Hola! ¡Déjenme entrar al área 51, por favor! No sé qué es esto Ustedes saben qué es esto No sé Voy a tratar de levantar toda esta cosa con el imán del helicóptero Para saber qué es ¿Vieron eso? ¿Por qué cuando me trato de subir? Como que... Como que... ¿Qué fue eso? Bueno, no importa No hay que darle mucha importancia Hay que bajar el imán Ahí está, mira El imán está detectando algo ¡Sácalo! ¡Sácalo todo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? A ver, vamos a verlo Creo que es un ovni ¡No, no! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Me caí de la montaña! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! Miren esto Si no me equivoco Esto es un ovni Acabamos de desenter... Acabamos de sacar un ovni desenterrado del desierto Vamos a ver si funciona ¿Cómo me subo? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Miren, miren! ¡Sí funciona! ¡Lo tenemos! ¡Qué locura! Acabamos de robar un ovni abandonado en el desierto Oigan, si aquí estaba enterrado este ovni Tenemos que estar cerca de la ubicación del área 51 ¡Mira! ¡Podemos dar vueltas! Bueno, hay que tener mucho cuidado si queremos controlar esta cosa Es una nave espacial Esto no lo puede reparar el mecánico en el taller Así que hay que cuidarlo mucho Oigan, eso quiere decir que entonces en el mapa de GTA V También hay ovnis enterrados abandonados Comenten si quieren un video robando ovnis O autos del espacio abandonados en GTA V Eso sería épico Pero bueno, hay que llevar esta cosa al aeropuerto de Trevor ¡Ah! Perfecto Me están persiguiendo los militares Seguramente quieren robarme mi ovni Para poder analizarlo o hacer experimentos con él Pero no se los voy a dar ¡Yo los robé! ¿Por qué se los daría? ¿Ahora qué pasó? ¡No! ¡Se me creció el juego! Fue demasiado poder del ovni No soporto a mi computadora ¡Cuidado! ¡Tengo un ovni! Estoy presionando todos los botones para saber ¿Qué puedo hacer con este ovni? Y lo único que he descubierto es que si presiono La tecla de surf Aparecen muchos autos arriba del ovni ¡Ah! ¡Está volteado! ¡Cuidado! ¡Ah! Ok, ok ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Con permiso! No tengo idea de por qué hace eso Supongo que puede ser algún arma Como un proyectil de autos Pero no sé Es demasiado extraño La verdad Pero bueno ¡Viene la policía! ¡Vámonos! Pero si vemos el lado positivo Ahora tenemos autos deportivos infinitos ¡Y gratis! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó otra vez? Ok Me emocioné demasiado con los autos Se me volvió a crashar la computadora Ok Ahora estoy tratando de meter el ovni Al taller Para ver si lo puedo tunear Pero ni siquiera acaba en la calle ¡Hola mecánico! ¿Me puedes tunear mi ovni? Creo que no quiere Se pone muy exigente ¿Cómo no vas a querer tunear un ovni? Pero bueno No se puede Tenemos que llevar esta cosa ya Al aeropuerto de Trevor ¡Qué decepción! Yo sí lo quería tunear Pero bueno Espero que Trevor no se moleste Por estar llenando su aeropuerto De autos extraños Pero bueno Ya tenemos aquí nuestro nuevo ovni Y el patito La verdad es que este video Está siendo épico Está siendo mejor de lo que yo esperaba Yo pensé que íbamos a robar autos Un poco más normales Pero vamos muy bien la verdad Llevamos autos muy pero muy raros Pero bueno Ya estamos más cerca del área 51 Creo que ya pude descifrar Donde es la ubicación exacta Así que vamos para allá Ok amigos Si mis cálculos son correctos Ahí donde está esa cosa roja que gira Ahí es el área 51 Está justo al lado de Las antenas del comienzo del video ¿Cómo es posible que no las haya visto? Pero bueno Esta se supone que es el área 51 Obviamente no me van a dejar pasar Así que Tenemos que volver a disfrazarnos primero de militares Más tarde Hola ¿Qué tal? Oh me abrieron la puerta Perfecto Eso quiere decir que el disfraz funcionó Estamos dentro del área 51 Oigan ¿Qué son estas cosas? Esto es muy extraño Supongo que serán para proteger la base Pero no tengo idea de que es Ah miren Son torretas Son torretas automáticas Y hay muchos tanques Y mucha seguridad Creo que si Encontramos el área 51 Hay que guardar el arma Vamos a entrar Estoy muy nervioso la verdad No se que vaya a pasar Ah ¿Lo logramos? Dios mio ¿Lo lo logramos? Ok Creo que si Estamos adentro del área 51 Hola amigo militar Para allá Ok Muchas gracias Si tranquilo No te voy a decir nada No quiero que me dispares Yo sigo tus órdenes Ok miren todo esto Hay demasiados vehículos de guerra Bueno tiene sentido ¿no? Es el área 51 Tiene sentido que haya vehículos de militares ¿Cuál de todos estos nos podemos robar? No se Siento que todos estos autos son muy normales Muy genéricos Yo me quiero robar algo extraño Algo de aliens O algo así Muy muy raro Ok aquí hay más autos Puede que aquí encontremos algo más extraño Oh mira eso ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? ¡Aaah! ¡No mames! ¡Cuidado! Ese tipo acaba de matar a su compañero ¡Es un traidor! ¡Traidor a los militares! Oigan pero ¡Ay Dios mío! ¿Pero por qué no se está atacando tanto? Creo que está cuidando eso Miren allá hay como una bola La está cuidando ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Toma! Miren Eso tiene que ser algo muy extraño ¡Vamos aaaah! ¡Dios mío! Me asusté ¿Qué te pasa? Nadie aquí me puede asustar Ven por acá No Franklin Te tienes que ver rudo No te tienes que caer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Y el tipo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el tipo? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Esto es un vehículo? A ver creo que sí ¿Me puedo subir? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Oh miren esto! ¡Ay creo que sí es un auto! ¡Espera! ¿Qué está pasando? Oigan esto es épico Tenemos una rueda O una esfera No sé qué es esto ¿Ustedes qué nombre le pondrían a esto? Bueno ¿Cómo salimos de aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo sacamos! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Y el piso? Espérate ¿Y el piso? ¿Qué onda? ¿Y qué? Ok ¡Ah! ¡Ese güey se cayó! Ok Es el área 51 Es normal que pasen cosas extrañas Pero vámonos de aquí Viene la policía Acabamos de robarnos su esfera ¡Su esfera! ¡Oh mira! ¡Esta esfera puede volar! ¡Perfecto! Así los vamos a poder perder más fácil ¿Cómo se verá esta cosa en primera persona? ¡Ah! ¡No me deja ponerlo en primera persona! Por más que le estoy picando Fue un completo fracaso Pero bueno Vámonos de aquí Franklin ¿Estás bien ahí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ok Lo tomaré como un sí ¡Vámonos! Oye Es que es difícil controlar esta cosa Es muy rápida A ver Si no manejo muy bien Espero que entiendan Son autos extraños del área 51 No estoy acostumbrado a manejar estas cosas ¡Ey! ¡Aléjense de mí! ¡Policías! ¡Esta esfera ahora es mía! ¡No! ¡Me atoré! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Se ve épico! ¡Podemos ver todo el mapa desde aquí! ¡Oye mecánico! ¡Tuneame las bolas! ¡Tuneame la bola mecánico! Esto sí se puede tunear Esto es más normal Supongo Ok creo que sí se puede tunear ¿Qué le podemos hacer a esta cosa? Hay que cambiarle el color Y hay que ponerle un turbo ¡Oh! Espera ¿Qué pasó? Ahora toda la bola es de color negro Es como una bola de boliche supongo Ok esto no era lo que tenía pensado para el tuneo Pero bueno supongo que se ve bien ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más como se ve así la bola? ¿O como se veía antes de que lo tuneáramos? No puedo ver nada No sé cuando estoy yendo en reversa O cuando estoy yendo hacia adelante No entiendo qué está pasando Bueno si se fijan bien Si se alcanza a ver un poco Lo que hay adentro de la bola Y hay un punto rojo ahí ¿Qué es eso? Bien ya tenemos tres autos Muy pero muy extraños Del área 51 Oh mira ahí está en primera persona Por un momento lo pudimos ver Ok si nos metemos así Podemos ver el interior de la esfera Ahí están los controles Wow esto sí es algo muy muy extraño Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su auto favorito de estos tres hasta ahora? La verdad quisiera decirles Que el mío es el ovni O la esfera pero Ustedes saben que mi favorito es el pato ¡Me encanta el pato! Pero bueno ahora tenemos que regresar al área 51 Quiero buscar a ver si hay más autos extraños como esta bola Hola amigos ya sé que me odian Pero vine a robarles más autos No van a cerrar la puerta Oh entramos Eh pudimos entrar a la base Ok ya no tiene sentido entrar de manera sigilosa Ya saben quién soy Y qué es lo que quiero hacer Porque siempre que entro me caigo Hay que tener cuidado Pueden salir muchos militares en cualquier momento ¡Atrás! O te disparo en las pompis Mira cómo mueve las pompis este militar ¡Hola amiguitos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos Franklin! No podemos perder el tiempo Esta es una misión muy arriesgada ¡Cuál es el pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Me volví a caer! ¡Ah! ¿Dónde caímos? ¡Ah! ¿Dónde caímos? ¿Qué es esto? ¡No! Creo que estamos en los backrooms de GTA V ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Entonces los backrooms están dentro del área 51 ¡Oh espera! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Es muy extraño Mira creo que puede pasar las paredes ¡Hola amigo! ¿Eres mi amigo? ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa es esto? ¡Ah! ¡Me quiere golpear! ¡Viene hacia mí! Ok no tengo idea de dónde nos acabamos de meter ¡Ah! Aquí hay más de estas cosas Creo que son criaturas extrañas de los backrooms Lo bueno que sí tengo mis armas Puedo combatirlos ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no les pasa nada? ¡Se están quemando los backrooms! ¡Y no les pasa nada a estas cosas! Ok necesito encontrar la manera de salir de aquí Ya no me importa el área 51 Solo quiero volver a casa y salir de los backrooms ¡Oh espera! ¡No! ¡Maldita sea! Pensé que habíamos logrado salir Pero estamos en otro nivel de los backrooms ¿Cuántos niveles hay? Tengo mucho miedo ¿Y si nos quedamos aquí atrapados para siempre? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Aquí hay más de estas cosas! A ver voy a tratar de picarle los ojos ¡Toma! Creo que estas cosas son inmortales ¡Ay! ¡Me pateó! Y ni siquiera tiene piernas No el video no puede terminar aquí Tengo que encontrar la salida Tú quédate ahí cosa extraña Yo voy a buscar la salida ¿Qué pasó? Volvimos a caer en otro nivel ¿Cuántos niveles hay? Amigos me estoy rindiendo Creo que... ¡Ah! Aquí hay un ejército completo de estas cosas ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Aléjense de mí! ¡Qué asco! ¡No me toquen! ¡Ah! ¡Déjenme pa... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el espacio! ¡Miren esto! ¡Cuidado Franky! ¡No te vayas a caer! ¡Dios mío me estoy... ¡Amigos me estoy mareando! ¡Me está dando vertigo! ¡Oh! 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 ¡No tengo idea de cómo regresar a mi casa! ¡Eso me pasa por ser una mala persona y querer robar autos del área 51! ¡Por meterme donde no debía! ¡Miren ahí estoy viendo algo! ¿Qué es eso? ¿Eso es un Lamborghini? Y aquí hay una de esas cosas extrañas y lo está cuidando ¡Tiene un arma! ¡No tengo idea de por qué! ¡No! ¡Creo que nos acaba de descubrir! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡No te caigas! ¡Uy! ¡Amigo vengo por tu Lamborghini! ¡Toma! ¡Adiós! ¿Por qué no se caiga el espacio? ¡Quiero que se caiga! ¡Cuidado! ¡Se cayó! ¿Qué? ¿Se quedó ahí flotando? ¡Ah! ¡Ya se cayó! ¡Adiós amigo! ¡Te irá mejor en el bote! Bueno supongo que ahora tenemos el camino libre para agarrar el Lamborghini Bueno aquí lo tenemos Pero no tengo idea de qué hacer Creo que lo único que podemos hacer es caer a la tierra y esperarlo mejor ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya salimos! ¡Salimos del área 51! ¡Tenemos el Lamborghini! ¡Ah! ¡Cuidado! Amigos tenemos este Lamborghini de Aliens De la área 51 ¡Qué carajos! ¡Esto es increíble! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Este Lamborghini! ¡Mira! ¡También puede volar! ¡Tiene propulsores! Ok estoy completamente enamorado de este auto Definitivamente es uno de mis favoritos ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo escapamos del tanque volando! Ok ahora el problema va a ser perder a la policía ¡Tenemos 5 estrellas! ¡Cuidado! ¿Vieron cómo se controla el auto solo en el cielo? Cuando está fuera de control ¡Es una maldita locura este vehículo! ¡Cuidado! ¡Con permiso! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡El agua! ¡Cuidado con el agua! ¡Podemos manejar esta cosa en el agua! ¡Miren! ¿Acaso hay algo que este auto no pueda hacer? ¡Lo tiene de todo! Creo que aquí los vamos a poder perder en el medio del agua Seguramente este es un Lamborghini Que lo construyeron con tecnología alienígena ¡Eso es una completa locura! Pero bueno estamos a punto de perder a la policía Y de tener en mi colección un Lamborghini con tecnología alienígena Es la primera vez que veo esto ¡Qué amigos! Apenas venía a traer el auto a la colección en el aeropuerto de Trevor Y estoy viendo que hay un quilombo aquí Hay demasiadas naves alienígenas Y hay helicópteros de los militares Seguramente haber robado tantos vehículos del área ¡Ay! Aquí hay muchos militares ¡Cuidado! Seguramente el haber robado tantos vehículos alienígenas del área 51 Provocó que hubiera una guerra entre los militares y los aliens ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Se están explotando ellos solitos! ¡Qué tontos! No sé qué equipo elegir Elijo el equipo de los militares o el equipo de los aliens ¿Ustedes qué equipo elegirían? Creo que me voy a ir con los aliens Son más buena onda Los militares solo llegué y me están disparando Sí, definitivamente soy parte del equipo de los aliens Estos militares están locos ¿Qué es ese avión que viene ahí? ¿Quiere chocar contra un ovni? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Ah! Aquí están los aliens Amigos, yo los voy a ayudar, aliens ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están mis autos? Es lo único que importa ¡No, amigos! Acaban de destruir mi bola Me rompieron las bolas ¡Y mi pato! ¡Mi pato, wey! ¡Está destruido! ¡Se está quemando el pato! ¡No! ¡Mi pato! Esa guerra se salió de control Acaban de destruir todos mis autos Todos los que robamos en este video Están destruidos ¡Sobre todo el pato! Y la nave espacial Ni siquiera sé dónde está Seguramente ya se la robaron ¡Oh, espera! ¿Qué es esto? ¿Ese alien se acaba de bajar de esta cosa? No sé qué es Pero me lo robo ¡Me voy de aquí! ¡Adiós! ¡No! ¡El tanque me va a disparar! ¡Ah! Aquí creo que no nos pueden atacar los militares Bueno, no sé Yo me largo No me importa No me importa esta guerra Solo quiero mis autos del área 51 ¡Ahí se ven! ¡Adiós! ¡Ahí está el tren! ¡Lo voy a utilizar para escapar! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Miren esto! ¡Acaban de explotar el tren! ¡Pero esto es completamente imposible! ¡No se puede parar el tren en GTA V! ¡No sé qué pasó! ¡Pero lo acaban de destruir los militares! ¡Qué locura! ¡Jamás había visto que alguien destruyera el tren en GTA V! ¡Ni siquiera Fernanfloo lo pudo hacer! ¿Y ahora cómo vamos a escapar de todo esto? ¡Oh! ¡Aquí hay un túnel! ¡Creo que ahí los puedo perder! ¡Hay que adentrarnos un poco más! ¡Por fin los perdimos! Bueno amigos Esto es un poco triste Pero perdimos todos los autos que robamos en el video ¡Todos! ¡Hasta mi patito! Yo lo quería mucho a mi patito Lo único que pudimos conseguir fue esta motocicleta extraña que robamos al final Pero bueno, comenta cuál de todos los autos que salieron en este video Fueron tus favoritos El mío fue el pato Pero bueno Terminó destruido Le irá mejor en la otra vida ¡Vamos con los saludos del día de hoy! Saludos para Y un saludo muy especial para mi amigo Ángel Gabriel Saludos hermano Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram Y en Twitch FelipeHG24 Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad fue un poquito decepcionante Que al final perdiéramos todos los autos Pero bueno Fue muy divertido Así que está bien Y suscríbanse Porque estamos en camino a los 700 mil suscriptores Y mucha gente que ve estos videos No está suscrita Así que suscríbanse No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye ¡Oh! I am a dreamer ¡Suscríbete!